hola qué tal cómo están y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión vamos a continuar lo que viene siendo la campaña de amistad de gastón y calhoun me quedé en el episodio 4 dice al mercado al mercado ok ahora sí dice que está en inglés pues se me olvida dice el episodio 4 al mercado al mercado gastón llega al mercado mucho antes de lo que originalmente peso refunfuñando ah aquí el tropieza a través de los puestos para llegar al lugar del encuentro porque es el mercado a rayos esta cosa la señora enojada de arculas que va a tener que subir alguno me parece que va a tener que ser el pato darwin el darwin el darwin ok esta cosa y esta cosa de amistad como puede no me acuerdo cuántos puntos tiene todavía falta que pensé que si se iba a completar chale 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 ok dice calhoun se zambulle desde atrás detrás de una mesa y rodea a una a una parada a ver a ver a ver calhoun se zambulle desde detrás de una mesa y se detiene repentinamente derribando un rastro que estaba a punto a un grupo de infectados que iban a atacar a gasto a que traductor tan macho chido que dice cada bau babusada iban a decir otra cosa pero no se quizá haya gente sensible en el público si ustedes quieren que diga palabras si ustedes digan por mi no hay problema luego no quiero que se ofendan de que ay es que dice cosas feas es un juego para niños me vale yo hago lo que quiera a ver después de defenderse del resto de los infectados calhoun explica a gastón la importancia de el ambiente de la guerra y que mejor del ambiente de la guerra que al mismísimo dios de la muerte ¡Pum! Quiero probar algo Vamos a ver Espérame, espérame, espérame Calhoun Amistad, discos ¿Cuál tengo? Otorga energía a derrotar al enemigo Y el de los escudos Ah, no, no voy a apagar por eso Pero ya casi, ya casi Ya casi Da bastante puntos de vida Pero al parecer está bien Está lanzando bastantes rayos Vamos a contarlos Ok Ahora dice Se esperará que cargue Cada entorno puede enseñarte Una nueva forma de superar a tus enemigos Y ser el mejor posible soldado O sea que ya le está platicando De que Cómo ser un buen soldado En vez de decirle Necesito que mates Muchos infectados Todavía le está advirtiendo Las consecuencias de ser un soldado Te puedes morir Guiño, guiño Te podrías morir si te vuelves un soldado Guiño, guiño Vengo del futuro Yo sé que no te va a ver muy bien Que digamos Te lo digo yo Gastón, bosteza Y así Y asciende O sea como que Mueve la cabeza Así Ah, Simón A él No parece estar tomándola Muy en serio Él no parece estar tomándola Muy en serio Como que ya te acordarás De Calhoun Cuando estás cayendo De un edificio De más de 30 metros No sé por qué Pero Como que Tu debilidad Son las alturas Sí, sí Bien ¿Cuándo empieza El verdadero desafío? Aprendiz Voy a pisotear ese orgullo Como un trapo viejo Ve al otro lado del mercado Antes del amanecer Pero antes del amanecer No habrá nadie Para ver Mi impresionante Demostración De presa física Afirmativo Por eso ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Novato ¿Cómo me dice? Bueno, dice Gastón Comienza a caminar Hacia el otro extremo Del mercado Felicitándose A sí mismo Por ser Por ser ¿Qué? Por ser tan bueno El entrenamiento De Calhoun Ahora tenemos Este par De inútiles Pero bueno Mejor no son tan inútiles Pero sí son Inútiles Para un O sea Van dos tiros Tres tiros Vaya Vaya Pues sí Tiene bueno Buena Obtención De energía Dan esto Línea de tambores Y bebida de experiencia Mini Tan 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 Un paquete Sí, pero ¿Cómo se combina Esa palabra? Y les voy a leer Lo que dice La traducción Un paquete De ninja Se arrastra Fuera Ellos Toman Que fumada A ver Un paquete De ninja Se arrastra Hacia afuera Los saca Todos Lo más rápido Que puede Pero con esto Se asusta mucho Nunca lo logrará En el tiempo Un paquete Yo diría Miren Un grupo De Infectados Ninjas Saltan Cerca O saltan Fuera El El Los atacan Lo más rápido Que pueda Pero Como son Muchos Algo así Como que No lo podrá Hacer a tiempo Y el traductor Dice Que un paquete De ninjas No sé qué Que es por aquí Que es por allá Oh vaya Que cosas Que cosas Están Cosas Si ando lanzando Calgón Unos Tres Tiros Cuatro Tiros Por Por partida Bueno Dice Vamos a ver Que Fumada Dice Ahora Gastón Comienza A correr Entre los Puestos Evitando A los Fantasmas Y a los Brutos A medida Que avanza Y es que Lo va traduciendo Y luego Si lo mueve Se quita Y luego Esto Gastón Comienza A correr Entre los Puestos Del mercado Evitando A los Fantasmas Y a los Brutos A medida Que avanza Él esquiva Debajo De las Mesas Y sobre Ellas Por abajo Y por arriba O sea que Como quien dice Lo que Tengo Entendido De este Cuento Mal traducido Pues es De que Carlton Lo mandó Al mercado A vencer A algunos Infectados Porque curiosamente Hay infectados Por The Kills El corre Y golpea A un bruto Deteniéndose Para derribarlo Los soldados Que lo seguían Empiezan A rodearlo Soldados Ojo Soldados Los infectados Que lo venían Siguiendo Lo han rodeado A tu casa Pato Victoria Ahora dice Carlton Salta Adentro Ella derriba Algunos Escalofríos Algunos Infectados Con su Brazo Con su Brazo Lateral Mientras Gastón Lucha Con el Bruto Terminan Y se Vuelven Entre Si Y se Emigran Fijamente Será Aquí Lo está Conquistando Le está Seduciendo Será Que Carlton Le va a ser infiel Al granito Descubrámoslo En este Cuento Más Introducido Y a lo mejor No es eso No estamos mal Interpretando Y ahora Perfecto Mira Todas Estas Estas Criaturas Si No Hubieran Desaparecido Habrían Sido Un Excelente Trofeo Para Mi Pared Aprendiz La Misión Consistía En Llegar Al Otro Lado Del Mercado Antes De Lo Que Sería El Sol El Sol Ya Salió Y Adivina Donde No Estamos En Esa Taberna Donde Puedo Quitarme Los Zapatos Y La Gente Me Alaba Con Canciones Si Que La El Pistodio 6 Sigue En Inglés Todos Aturan El Centro Después Sigue O Siguiente Gastón Se Encuentra Con Carjón En El Downtown Durante La Hora Pico Ella Le Muestra Un Mapa De La Ruta A Tomar Para Terminar Para Esta Parte Del Entrenamiento Downtown Que Viene Siendo Como El Centro Vamos A Ver En El Centro La Zona Céntrica Ya Son Cosas De Combinar Palabras Pero Down Es Abajo Bajar Y Town Es Ciudad Es La Zona Baja De La Ciudad Según Yo Pero El Traductor Dice Que La Zona Centro Pues Ha De Ser La Zona Centro Todas Todas Formas Le Entendamos Lo Que Le Entendamos Dice Ella Se Deshace Del Mapa Y Dice Que Necesita Saber Su Entorno De Memoria Gastón Dice Que Su Corazón Es Enorme Y Musculoso Por Lo Que Estará Bien Un Corazón Enorme Y Musculoso Estás Mamadísimo Campeón Dale El Pato Lo Está Pasando Muy Mal El Cajón Ya Parece Que Consiguió El Código De Armas Balas Infinitas En Algún Juego No Espérate Tranqui Colega Gastón Neambula Por La Calle Multitudes De Las Personas Que Se Abren Eh Dice Gastón Deambula Por La Calle Multitudes De Personas Apuradas Esto Es Solo Un Pueblo Esto Es Igual A Su Pueblo Si Hubiera 100 Calles Principales Ok Dice Que La Ciudad O Centro Está Lleno De Gente Uy Si Está Llenísimo De Gente Vendo Allá Atrás El Fondo Si Si Viera Es Que A veces No Entiendo Este Cueco Le Pasan Que Están Como Si Nada A veces Que Están Ni Si Si Quiera A la Tienda Pueden Ir Ni A la Biblioteca Pueden Ir Porque Está Lleno De Infectadas Las Calles Y Ahora Dice Que La Gente Normal Está Apurada Como Si Trabajara Como Siempre Luego Sabe Bueno Me Me Hiera Gostado Que Le hubieran Metido Un Poco De Coherencia A Las Historias Pero No Se Puede Pedir Todo En La Vida Ok Gastón Baja Por Un Callejón Buscando Un Atajo Donde Un Robot Lo Asaltado A Ver Aparte De Que Coincide Que Se Está Descargando Mi Teléfono Gastón Se Agacha En Un Callejón Buscando Un Atajo Donde Un Robot Lo Asaltado En Enjambre De Torretas Automáticas Es A Lo Que Me Refiero Ni Si Quiera Por Un Callejón Pueden Pasar Porque Le Van A Salir Infectados Infectados Robot Ninja Brutos Asesinos Monstruos Videojueguiles Antropomórficos Semidioses Cholos Bueno Los de Cholos Si te pueden Salir En Callejón Es Si Lo Tengo Eso Si Me Queda Claro Pero Pues Después De Que El Saca Los A Los Infectados Calhoun Los Saca De Las Callejolas Sinuosas A La Tienda Que Originalmente Marcó En El Mapa Después De Que El Destruyó A Los Infectados Calhoun Lo Guió A El Por Twisting Algo Así Si Algo Así Dice Que Calhoun Lo Llevo A Donde Originalmente Se Habían Organizado Yo Lo Que Entendía De Este Juego Cuando Lo Descargué Cuando Empezó La Primera Misión Era De Que Los Increíbles Estaban Atorados En Este Mundo Ni Siquiera Pudiste Memorizar Un Simple Mapo Aprendiz Eres Lerdo Como Una Bolsa De C-box Y Fuerte Como Una Docena De Buelles Hermoso Como Un Dios Griego Imitado Intimidatorio Como Un Escuadrón De Infantería Encantador Como Un Príncipe Deja Respirar Antes De Que Te Desmayes Estuvo Bueno Ok Lo Voy a Dejar Por Aquí Nos Vemos En La Próxima En Las Próximas Partes Les Voy a Decir Lo Que Me Refería Con La Historia De Lo Que Yo Pensaba Que Iba A Ser Este Juego Pero Bueno Ahí Nos Vemos Bye Bye Ok Que No Es T T T T T T Gracias.